Gema Aldón sigue los pasos de su madre, Ana María, y se convierte en estrella de un videoclip. En plena vorágine de actualidad por la separación de su madre, Gema, hija de Ana María Aldón, ha dado el salto debutando como actriz en un videoclip. Hace pocas semanas, Gema Aldón, 27 años, abría su corazón en exclusiva para lecturas y narraba la situación que vive con su madre, Ana María Aldón. Mi madre ha vendido la casa que compró para mí, nos detallaba en una de sus entrevistas más duras pero también más sinceras. Y es que Gema es ya un personaje con nombre propio. Directa, natural y sin miedo a nada, la hija de la diseñadora muestra su valentía en cada una de sus decisiones. Desde defender a su madre de los ataques de los Ortega Cano hasta, sorpresa, convertirse en la estrella de un videoclip. Gema debuta delante de las cámaras en un registro que, hasta ahora, no habíamos podido ver. Y desde luego, no parece que se le dé nada mal. Encantada y radiante, Gema Aldón reaparece en un entorno que pocos podían haber dibujado. La hija de Ana María Aldón ahora es actriz. Dejando en shock a todos sus seguidores, Gema se ha trasladado hasta Barcelona para debutar en un videoclip. Se trata del tema ¿Quién eres tú? Del cantante Edín Carvajal. Pero, ¿cómo surgió esta colaboración? Pues, tal y como narra el intérprete, vio a Gema en una de sus entrevistas y se quedó prendado de su fuerza y su forma de expresarse. Y dicho y hecho, debut en la música. Este nuevo salto a la fama ha hecho que sean muchos los que especulen acerca del enfado de Ana María por la popularidad de su hija. Algo que Gema tiene muy claro y que no duda en desmentir. Ella lo que intenta es protegerme, cuenta. A veces demasiado. Todavía piensa que soy su niña pequeña. Aldón sabe que su hija ha acogido este nuevo proyecto con mucha ilusión y sabe lo importante que es para ella. Pese a que han tenido sus más y sus menos, Gema Aldón asegura en esta nueva aparición que la relación con su madre está como siempre. Tenemos muchas tiras y afloja, pero ella está ahí para mí y yo ahí para ella, dice antes de la grabación del videoclip. La hija de Ana María Aldón irrumpía en el panorama social tiempo después de que su madre fuese más que conocida. Las desavenencias en el seno de la familia Ortega Cano hacían que la hija de la diseñadora no dudase a la hora de dar un paso al frente. Guerrera y combativa, Gema se sinceraba tanto en papel como en televisión acerca de lo que le parecía todo el sufrimiento que llevaba encima su madre. Debió haber parado los pies a su familia, nos contaba en las páginas de lecturas hace poco más de una semana. Desde que hizo su primera entrevista, Gema Aldón se ha convertido en un personaje con nombre y apellido. Siempre atenta con los reporteros que esperan a las puertas de su casa, la hija de Ana María no duda en responder sin miedo a todo. La separación de su madre, su enemistad con Gloria Camila, las salidas de tono de Ortega Cano, no hay un asunto que deje pendiente. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.